Si, tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien Si, tal vez pudieras hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si, tal vez me harías muy feliz, si, tal vez me lo podrías decir Si, tal vez detalle a detalle podrías conquistarme seria tuya Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Pequeña traviesa, pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Pequeña traviesa, pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Que ya no puedo más Que ya no puedo más Pues, tal vez el mundo aprenderá Que no sé cómo expresarme bien Si, tal vez me lo podrías decir Pareja por pareja Pareja por pareja el mundo entero al fin Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Pequeña traviesa, pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 para mí no hay nadie igual Pequeña traviesa, pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más 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 Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más